¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me... me alegro de que sigas aquí. Vamos al avión. ¡Suscríbete al canal! 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 No se agarra. 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 Aquí está el número 12, sea lo que sea. ¡A ponerme! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Nick, ¿estás bien? Sí, rápido. Buscad cómo salir. ¡Vamos! ¿Tú te vienes conmigo? Es de la familia, ¿eh? No. Estoy solo. Tanto o igual. No. No como yo.